¿Cómo afecta a la naturaleza la pandemia del COVID-19? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo muchos y que es importante reflexionarla a la luz de varios análisis. El primero es reconocer que la pandemia tiene un fuerte origen en la biodiversidad. Claramente el virus pasa de las especies silvestres a los humanos en el marco de todas unas relaciones que han tenido falta de control, control zoonótico, por ejemplo. Recordemos que esto nace en un mercado en Wuhan, en China. Y también está muy asociado a la pérdida de hábitat y a la pérdida de varias funciones ecosistémicas, como es el control biológico asociado a virus, bacterias y demás que pasan dentro de los ecosistemas. Lo segundo es que efectivamente en estos días ha habido unas imágenes que nos sobrecogen en cuanto a la biodiversidad. Vuelve a las calles, vuelve a los mares, en donde antes estaban las actividades humanas restringiendo que estas especies volvieran a estos hábitats. Son mensajes muy poderosos, pero también nos tienen que hacer reflexionar que esto tal vez no nos está reflejando una nueva normalidad de la biodiversidad. Por el contrario, hemos visto también cómo están pasando y están sucediendo más incendios en el Amazonas, más incendios en el resto de zonas del país. Y también estamos aún viviendo los efectos de cambio climático. Eso no se nos puede olvidar. Estamos teniendo récords máximos de temperatura en el Ártico. Estamos teniendo una nueva oleada de blanqueamiento masivo en la gran barrera de coral en Australia. Entonces, estamos muy lejos de estar recobrando una normalidad en la naturaleza y en la biodiversidad. La destrucción de la biodiversidad no para. Y lo segundo que tendríamos que estar también reflexionando es qué es lo que viene, qué es lo que viene en el marco de esta pandemia, cómo entra la naturaleza a jugar en esta reconstrucción social y económica de nuestro planeta. Tenemos dos visiones. La primera, por ejemplo, asociado a seguir en este proceso extractivo y de destrucción de hábitats. Algunos gremios y algunos centros e institutos de pensamiento están pensando, por ejemplo, para nuestro país flexibilizar las licencias ambientales para mejorar algunas actividades económicas, cosa que sería realmente muy preocupante. Y por otro lado, podríamos estar pensando más en una nueva economía más reconstructiva, una economía regenerativa de la biodiversidad, en donde los servicios ecosistémicos de la biodiversidad puedan ser una de sus herramientas importantes para la reconstrucción de la sociedad, no solamente en nuestro país, sino en el planeta, y que sea un poco más equitativa, basada en nuestra biodiversidad. Es un reto. Nuestros dirigentes políticos y la sociedad tienen la última palabra, pero la naturaleza juega un papel fundamental en todo esto.